Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créame y nuestra emprendedora en este momento es Mónica Muriel, es la creadora de Formic Colombia, que son zapatos para mujeres. Su mayor característica es que son elegantes y cómodos, hechos con material 100% colombianos y un proceso también que es 100% manual. Así que bienvenida Mónica, que rico que está con nosotros acá en esta maratón y vamos a hablar, obviamente cuando uno está en el camino del emprendimiento hay infinidad de dificultades, de retos, cosas que le pasan a uno como emprendedor. ¿Qué es lo más difícil en el momento de uno empezar un negocio? No, yo creo que lo más difícil desde que yo empecé mi emprendimiento fue conseguir las personas indicadas que me hicieran bien los zapatos, o sea, yo siempre pensaba era un zapato cómodo, un zapato que fuera elegante pero que fuera también fino, o sea, no algo que se dañara al mes, dos meses, tres meses sino que algo fino que tuviera como todas las características. Yo creo que ese fue como el camino más largo de conseguir las personas indicadas pero hasta que lo logramos y ahora estoy con los mejores. Bueno, vamos a mirar por qué es importante esa conexión con el mercado, conocer los consumidores para poder ofrecer unos productos que realmente el mercado los esté pidiendo. Es súper importante, a ver, mis zapatos siempre, o sea, son zapatos para toda clase de mujeres mujeres empresarias, mamás, o sea, cuando yo empecé mi emprendimiento siempre pensé que eran zapatos para mamás yo tengo tres hijos, entonces para mí era súper importante que fueran zapatos muy cómodos entonces eran zapatos para mamás, para mujeres que trabajan, para mujeres que están en la casa pues para toda clase de mujer. Bueno, la voy a dejar en compañía de Liliana Gallego que es la directora de Crea Mincuadora de Empresas ella tiene varias preguntas para ustedes y está además conectada con los televidentes con la gente que nos escribe desde diferentes países. Mónica, un saludo muy especial para ti qué bueno que nos estás aquí acompañando y yo quisiera que nos contaras y les contaras a todos esos emprendedores cómo comercializar zapatos para mamás precisamente o sea, cómo hiciste para entrar en ese mercado porque muchas veces dicen, no, las mamás no están en redes sociales están muy ocupadas, están dedicadas muchas veces a los niños o aquellas que trabajan pues tienen otra dinámica muy distinta entonces, ¿cómo lograste entrar a ese nicho tan especial? Bueno, precisamente fue por redes sociales pues en Facebook tengo un grupo donde era todo de mamás era un grupo que solamente había mamás pues de Facebook y ahí empecé, ese fue como mi primer nicho de mercado ellas fueron mis primeras clientes y digamos que por ellas fue que creció mi mercado pues ellas me refirieron a otras personas fue como un voz a voz también mis amigas que también todas eran mamás o sea, siempre uno tiene como su grupo de amigas entonces ahí como que empezamos y ahí empezó ya todo el mundo lo conoce pues en este momento pues digamos que ha crecido mucho y no de esa manera ¿Por qué no nos compartes qué estrategias entonces en redes sociales tuviste fuera de ese grupo? ¿Cómo se fue ampliando esa estrategia? ¿Cómo manejas ese tipo de mercadeo? para que también nuestros emprendedores puedan aprender de ese proceso No, abrí una página, una página donde empecé digamos que cuando uno se mete en redes sociales y se mete en Facebook uno puede, ¿cómo se dice? Segmentar Segmentar a las personas entonces fue eso, segmentar las personas que yo les quería llegar y así fue muy fácil entonces digamos que mis redes sociales más fuertes fueron Facebook después pasé a Instagram y digamos que ahorita vamos pues muy bien Vamos entonces, Mónica, mirando en la cámara a la izquierda ¿Por qué hacer negocios con ustedes? No, Formi Colombia fue una empresa que empezó desde muy pequeñita ahorita somos muy grandes son zapatos para toda clase de mujer son zapatos muy cómodos digamos que la ventaja de Formi es que son zapatos muy cómodos y que se pueden utilizar en cualquier ocasión Finalmente, ¿qué le iba a preguntar a nuestro experto invitado de hoy a la maratón de emprendimiento Negocios en tu Mundo Créame a Giovanni Montoya relacionado ¿Qué le sirve para su empresa? Mi pregunta es ¿Cómo abrir mercado? Yo en este momento vendo en varias ciudades Bogotá, Cali, Manizales, Pereira pero quisiera saber ¿Cómo abrir un mercado para almacenes? ¿Para vender, por ejemplo, al por mayor? ¿Para vender como a más grande escala? ¿Y venderles a ellos? Bueno, esa es la pregunta muy interesante Vamos con las conclusiones que nos hace Liliana Gallego sobre esa conversación que teníamos con Mónica Muriel Bueno, con Mónica, ese emprendimiento tan especial que tiene a partir de la moda de los zapatos es muy importante lo que ella nos presenta y es desde el principio identificar una necesidad ¿Cómo? Desde que creamos el emprendimiento tenemos que tener clara cuál es la necesidad que vamos a suplir con ese producto o servicio y eso hoy nos permite fortalecer esa oferta que tenemos para nuestros clientes Por acá tenemos ya a Giovanni Montoya que va a responder esa pregunta que le hacía Mónica relacionada con cómo llegar a nuevos canales ella hablaba sobre todo de llegar a almacenes ventas mayores, de mayor escala Bueno, la inserción en canales mayoristas es una estrategia de tres pasos El primer paso que tenemos que definir es una estrategia financiera Allí hay que tener una clara propuesta una política de cuentas por cobrar y de cuentas por pagar porque eso está determinando el grado de apalancamiento al que la empresa se expone en la relación con su nuevo canal mayorista y tiene que estar avalada por una clara estrategia de apalancamiento en caso tal que no se cuente con los recursos propios Yo lo que he dicho de otra manera Giovanni es que estas grandes cadenas y superficies ponen las condiciones y uno debe analizar si está en capacidad de cumplirlas sin afectar su operación El análisis es relativamente simple es definir cuál es el beneficio que me oferta el canal y cuánto me costaría a mí tener un canal que hiciera exactamente lo mismo Si el beneficio es mayor que ese costo indudablemente el llegar a ese canal es una gran opción Si el costo es mayor que el beneficio habría que buscar otra estrategia diferente Ese es el primer paso Pero el segundo paso es determinar capacidades de producción Es decir, entender que el mercado mayorista demanda volúmenes muy altos y con mucha frecuencia y eso me implica una política de inversiones dentro de la compañía y me implica también unas decisiones de crecimiento que debo evaluar claramente si son o no posibles Es posible que necesite capital adicional para lograr suplir esa demanda de esas grandes superficies Exactamente, y el tercer paso es cuál es mi estrategia de comunicación Cuando hablo de primero, segundo y tercero no estoy hablándolos en algún orden de importancia los tres son igual de importantes pero comunicar ese valor agregado y llegar claramente al mercado es esencial para garantizar el éxito de esa nueva operación